Mándame la carta notarial, tu periódico sirve para envolver pescado, para eso sirve Libero. No lo dice Despo, lo digo yo. Tu periódico sirve para envolver pescado, Carlos Salinas. Para eso sirve tu periódico. Mándame la carta notarial, 453-17-22, mándame la carta notarial. Jorge Andrés González Villamar, mándame la carta notarial. Libero, yo lo uso para limpiar la caca de Aiga, para eso soy yo, Libero. Aiga es un buen perro. Estado Coqui, momento Coqui. Me va a asustar, que me va a dar la carta notarial. Mándame la carta notarial, payaso. Payaso, te digo, Carlos Salinas, payaso.